Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura. Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura. Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura. Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura. Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura. Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura. Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura. Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura.